Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Ángel Chanmai y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Fiesta en Fiesta. Y en este momento nos encontramos en el bello municipio de Teago, Yucatán. Está cumpliendo 100 años su fiesta tradicional y por algo le llaman la Fiesta de Fiesta. Se ha preparado un gran acontecimiento para celebrarlo. ¿Qué le parece si compartimos con ustedes las imágenes que tenemos a lo largo de nuestro recorrido por este bello municipio del estado de Yucatán? Así comenzamos. Esto es De Fiesta en Fiesta. ¡Bienvenidos! Y ahí se encuentran las autoridades municipales acompañados de toda la comitiva recorriendo las principales calles y de esta manera es como llegan a uno de los lugares que a partir de hoy serán emblemáticos para Teago. Nos referimos a la Casa de la Cultura donde proceden con la inauguración. Nos sentimos muy contentos de poder inaugurar esta Casa de la Cultura que por nombre siempre lo hemos recordado, el aguacate, y muchos también lo conocen como Homo. La verdad me siento muy contento de poder estar con la familia teaveña y sobre todo de inaugurar este lugar que siempre hemos anhelado. Gracias por hacernos este horroroso honor de inaugurar con este corte la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Y es así como continuamos aquí en Teago Yucatán disfrutando una de las grandes fiestas que tenemos en el sur del estado y que hoy nos encontramos precisamente aquí en esta gran noche de vaquería en donde vemos a la gente bailar, disfrutar, pero sobre todo portar con gran orgullo nuestro traje regional yucateco. Y como podemos observar en esta noche en particular hermosos bordados y con esta alegría y con este entusiasmo amigos y amigas continuamos aquí en la gran fiesta de Teago Yucatán disfrutando de esta gran noche de vaquería. Una noche realmente hermosa donde todo puede ocurrir, pero especialmente lo que puede ocurrir es esto, ver a una pareja de adolescentes, niños bailando con esa sonrisa, con esa alegría. ¡Qué bonito bailan aquí en Yucatán y sobre todo aquí en Teago! Vean ustedes este hermoso terno que luce esta pequeña, baila, disfruta. En fin, estamos realmente rodeados de gente que ama su cultura, de ser, de vivir, de pertenecer a esta noble tierra del Mayab. Estamos en este espacio, realmente toda la gente baila. A ver rápidamente, ¿cómo te llamas? Juan José. Oye Juan José, ¿cuántos años tienes? Diez. ¿De dónde eres? Aquí de Teago. ¡Eres de Teago! Vean eso, qué bonito bailan nuestros niños de Teago. Lo más bonito es su sonrisa. ¿Tú cómo te llamas? Yulisa. ¿También de aquí de Teago? Sí, me gusta bailar, siempre por el hecho que hace feliz a uno. Y es la tradición que seguimos. Siempre nos emociona que cuando llegue. Con esa sonrisa encantadora, ahora sí, con mucha elegancia, con mucho porte, aquí se encuentra nuestra gente de Yucatán, bailando y bailando bonito. ¿Qué se siente ya por dar la corona de una fiesta muy importante? Buenas noches, antes que nada. Para mí es un orgullo representar a la hermosa vía de Teago, en honor al Santo Cristo de la Transfiguración. Es una fiesta muy bonita, ¿no? Sí, muy bonita. Es una emoción, estoy muy emocionada, muy orgullosa y muy, muy, muy orgullosa de representar este año como embajadora a la hermosa vía de Teago. Qué bonito. ¿Y qué le tenemos que decir a la gente para que venga Teago, haya o no haya fiesta? Tiene que venir a Teago. Sí, tiene que venir a conocer Teago, es un pueblo muy maravilloso y sí, me gustaría invitarlos porque así están. Bueno, pues ya lo saben amigos y amigas, estamos aquí llevándoles a ustedes los momentos más bonitos de la fiesta Teago 2016. ¡Aplausos! 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 Y es así como continuamos disfrutando de esta gran noche de banquería. Y es precisamente que aquí, en los costados del Palacio Municipal, en la terraza, se instalan estas mesas que las familias reservan con anticipación y vienen a disfrutar. La mayoría de los que aquí se encuentran son gente de aquí de Teago, que se ha reunido en familia para venir a disfrutar del gran inicio de la fiesta tradicional 2016. Estamos amigos y amigas disfrutando de esta gran noche, una noche muy especial, noche de convivencia, ya son poco más de las 3.30 de la mañana y el ambiente, el ambiente continúa. El cansancio no es motivo para dejar de disfrutar de este gran festejo tradicional de Teago, Yucatán. Amigos y amigas de Fiesta en Fiesta y continuamos en Teago, Yucatán, ya después de la noche de banquería, ha llegado el día más esperado. Por supuesto, este gran concurso que se lleva a cabo donde vienen los mejores jaraneros de todo el estado para competir. Y por supuesto, aquí se encuentran del norte, del sur, del este, del poniente, del oriente, de todas partes del estado han llegado hasta aquí. Y se van preparando porque este es uno de los grandes concursos, los más esperados. Estará amenizado por la orquesta Victoria, quien va a estar interpretando sin duda las mejores jaranas. Y bueno, pues ya se van formando, ya van llegando, ya se van tomando cada uno de ellos sus respectivos lugares. Y así, así comienza el gran concurso de Jarana de Abo 2016. Y es de esta manera como cada uno de las parejas participantes nos están mostrando su elegancia, ese porte tan propio, los pasos que cada uno de ellos presenta. La verdad, es una forma muy bonita en la que bailan, en la que disfrutan nuestra jarana yucateca, una máxima expresión de nuestra cultura hoy en día y que está a la orden, ¿verdad? Que usted puede disfrutar a través de la televisión, del colorido, de la elegancia, del porte y de los pasos que presenta. Hemos visto mucha calidad en este concurso. Hemos estado en muchos concursos y la verdad han mejorado los bailadores en sus pasos, en el porte, en la elegancia. Y eso nos hace un poco complicado la calificación. Pero en la resistencia física vamos a ver quién en realidad mantiene el ritmo desde el principio hasta el final. Y como pudieron observar, el jurado calificador no pudo elegir a los finalistas ya que todos tienen gran calidad y gran altura, como bien mencionaban. Y la resistencia física será lo que determine quién será el ganador. Con el seis octavos de compás con esta bonita jarana llamada el Chinito Coicoy, continúa el gran concurso de jarana aquí en Teabo, Yucatán. El concurso más esperado, la fiesta de fiestas del sur del estado, dando todo, mostrando todo. Vean eso, así se baila en Yucatán, se escucha el zapateado, se ve la elegancia, se ve que todos quieren ganar. ¡Disfrútenlo! ¡Directamente desde la ciudad de Canazín, Yucatán, el rey de Primera Alvarada, el maestro más suciente y más negro de los vecinos. ¡No se ve, pero sí se escucha! ¡Directamente desde la ciudad de Canazín, yucatán, el rey de Primera Alvarada, el rey de Primera Alvarada, el rey de Primera Alvarada, el rey de Primera Alvarada. En toda esta presentación que han hecho nuestros grandes jaraneros del estado de Yucatán, una gran felicitación a todos y a cada uno de ellos, que sigan conservando nuestra jarana, que sigan bailando, que sigan asistiendo, y que sigan dándole colorido y sobre todo gran calidad. Y de esta manera es como continuamos con más en su programa de Fiesta en Fiesta desde Teabo, Yucatán. Vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos. ¡Felicidades, ocupantes! ¡Gracias!